El caldo aquí. ¿Cómo se llama tu plato, Alex? Mar y montaña, porque lo que más me gusta a mí es pescar cuando estoy en Barcelona y montaña porque cuando estoy en el pueblo disfruto de ir a buscar setas. Te puedes meter en un jardín con este rollo, porque normalmente mar y montaña dice ser algo donde un pollo y una cigala se casan y están juntos, conviven, conviven. Se guisan. Los sabores se entremezclan y el mar y la montaña se juntan. Aquí hay dos cosas separadas donde tú interpretas que aquí hay mar y ahí está la montaña. ¿Qué lleva tu mar y montaña? Lleva un puré de coliflor ahumado, unas verduras cocidas a la inglesa, setas salteadas y luego lleva unas pipas del girasol que están horneadas y hacen como un polvito y a la otra parte lleva un velo de naranja y pomelo con un canelón de calabacín y merluza. Y la pinta es buenísima. Vamos a ver si sabe igual de bien. Ojalá. Aquí hay dos platos, lo primero. ¿Pegan los dos, funcionan? No. ¿Están ricos los dos? Sí, es muy bonito. Hay un montón de curro, tiene un montón de mérito, hay técnica cascoporro y eso se lo digo a alguien que ya lo trato como a un cocinero. No se lo digo a un aspirante masterchef, le digo a un cocinero de oye, demasiadas cosas, tienes que sintetizar. No sé si lo entiendes, porque es un halago. Muchas gracias. Tiene pecados de juventud, pero es normal. Tienes que sintetizar, porque cocinas muy bien, emplatas muy bien. Cuando aprendas a sintetizar, va a ser la bomba. Pero menos mal que no sintetiza ya, porque si no, no le iba a quedar nada que hacer toda su vida. Es que no es una crítica, es parte de tu evolución como cocinero. Ya, ya, no me lo tomo como una crítica. Yo escucho y aprendo para mejorar y ya está. Todos los cocineros hemos pasado por este paso. Yo lo resumo en dos. Rico y sencillo. Muchas gracias, Miguel. Me han gustado y me han gustado los sabores inmediatos, que son frescos y sencillos. Está rico. Muchas gracias. A mí me importa el sabor, siempre lo digo. Es verdad que me parecen un poco dos platos, pero dos platos muy buenos, Alex. Muchas gracias, Chef.